Y que tal amigos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y como vieron en el título y en la miniatura El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que posiblemente te pueden bañar Así que estate atento a este video porque en Roblox de último momento Kcraft que es un Youtuber reconocido Acaba de ser advertido por Roblox por mandar usuarios hacia Twitter Y pues esto lo más posible es que sea por temas de ley copa Y quizás te estás preguntando que tiene que ver esto o que es esto Y es que esto es cuando uno en la descripción pues pone alguna cosa de que sigue en tal plataforma O mencionamos una plataforma etcétera y pues por esta razón es que Kcraft fue baneado Ya que había puesto en su perfil follow me twitter que significa en español sígueme en twitter Y pues la verdad esto es bastante absurdo porque supuestamente Roblox ya había arreglado esto Y pues como Kcraft lo puso aquí en la opción de sobre mi que lo siguieron en twitter pues fue advertido A gran hora no fue baneado y pues solo llegó a tener una advertencia Ya que esto es absurdo ya que nosotros podemos poner aquí nuestro twitter y que con un clic nos sigan en nuestro perfil Y pues para que tú no banees, bueno no seas baneado pues mejor andate a configuraciones y agrega el link de tu perfil de twitter En vez de andar comentando en la opción sobre mi o de la descripción de tu perfil Que te sigan en twitter mencionando tu nombre Si no que más, o sea si no que más hazlo, sea más favorable hacerlo desde aquí ya que aquí no te pueden banear Así que amigos yo con esto me despediría y nos veríamos en el próximo video Chau chau